Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita y compartas estos videos. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Acuario, en el mensaje de Los Ángeles para esta semana te dicen que ha llegado el momento de que busques esa paz, esa tranquilidad, empieza a meditar, a orar desde el fondo de tu corazón. Vienen nuevos comienzos a lo largo de esta semana a través de muchas manifestaciones que van a llegar a tu vida por medio de bendiciones a tu hogar, negocio y trabajo. En el amor nos dice el universo que no compares esta nueva relación, esta nueva oportunidad que te da esta maravillosa energía del amor. No la compares con lo que antes tenías. Obviamente, la relación que tú tenías antes era una relación más placentera, más llevadera, pero era porque ya tenían mucho tiempo de convivir. Hoy estás conociendo a una persona diferente, con actitudes, con creencias y con juicios diferentes. Entonces, conoce a esta nueva persona, date esta nueva oportunidad y disfruta lo que el universo está poniendo delante de ti sin comparar. Si ya estás en una relación compartiendo tu vida con alguna persona en tu hogar, porque así tú lo has elegido en algún matrimonio, unión libre, como tú le quieras llamar, te dice el universo que dejes las cargas a un lado. Ya no juzgues, no veas los errores de tu pareja. Al contrario, comienza a ver tus virtudes, comienza a ver en qué puedes aportar tú. Recuerda que lo que tú pides es lo que tú tienes para dar. Si te encuentras soltero o soltera, te dice el universo que deseches toda esa energía de pereza, de volver a conocer un nuevo amor, de volver a enrolarte en una relación amorosa. Sacúdete toda esa mala energía. Yo te recomiendo que te realices baños con agua de menta. Es muy sencillo, vas a comprar un manojo de menta, la vas a poner a hervir en un litro de agua, la cuelas y al final de tus baños te vas a rociar con esa agua durante 7 días para despejar esa energía de pereza de poder conocer a una nueva persona en la cuestión amorosa. En la prosperidad te dice el universo que tengas mucho cuidado el día lunes. No firmes, no hagas contrataciones, inversiones. Trata de postergarlo por lo menos hasta el día del martes, que va a ser el día de éxito y de prosperidad. Al final de la semana ten un poco de cuidado con esas emociones o decisiones precipitadas que puedas llegar a tomar con la conciencia no tan en paz. En tu suerte, tu día de éxito y prosperidad es el jueves. Tu número de la suerte, el 4. Y el color que te va a ayudar a tener paz y tranquilidad es el blanco. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de Lanza de Luz. Te invito a que comentes qué ha pasado en tu vida a partir de que escuchaste este maravilloso horóscopo. Si has seguido las sugerencias que se te han dado, cómo te han funcionado. Y bueno, recuerda que soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.